Noticieros En el caso de que familiares y amigos argumentaron a través de redes sociales que la joven antes de morir había sido abusada sexualmente, el funcionario descartó tal situación, ya que dentro de la necropsia de ley no se menciona que si fue violada momentos antes. Bueno, efectivamente el día 15 de septiembre los agentes de investigación criminal tomaron conocimiento de una persona que ingresó al hospital Salvador Chavarría, esto por una sobredosis, sin embargo por las complicaciones que presentaba de acuerdo a esta circunstancia de la sobredosis, la persona falleció en el interior de lo que es este nosocomio. Ante ello, pues bueno, lo que es el resultado por parte de los médicos legistas, determinan que se trata de una muerte con respecto a lo que es un infarto agudo al miocardio. Señor, estaba violada la joven, se le hicieron algunas pruebas porque según los familiares se le ha mencionado en eso. Bueno, dentro del reporte no se tiene hasta el momento ese indicativo de que la persona hubiera sido agredida tanto física como sexualmente. El reporte es con relación a un ingreso de una persona por sobredosis de droga y es por lo que en este caso se inició lo que fue la carpeta de investigación. ¿En este caso para la Fiscalía no hay ningún delito que procede? En todas las tomas de conocimiento, aún y cuando estén como muertes que pudieran considerarse naturales, pues la Fiscalía abre una carpeta de investigación y dada los primeros informes y datos de prueba que se puedan presentar, pues hay una facultad de abstenerse de seguir investigando en caso de que preliminarmente no se configure ningún tipo penal. Noticieros, rancherita del aire.